Hace un tiempo venimos trabajando en territorio, en este barrio como también en otros de acá de la zona norte y lo que estamos, iniciamos con un proyecto de huertas, tanto familiares como comunitarias ya hace más o menos dos, tres años y como iniciativa de acá de las vecinas surgió la idea de limpiar este espacio a la orilla del canal que era un espacio donde se arrojaba basura habitualmente bueno, y ahí nosotros nos sumamos a acompañar ese proceso de tirar también, digamos, nuestro aporte, dar nuestro aporte al espacio verde lo que podíamos hacer desde la secretaría siempre fue más que nada un proceso autogestivo, digamos, generado por las vecinas y acompañándolo nosotros desde el abordaje más comunitario también se fueron sumando otras mujeres que también venían ya de un proceso grupal que trabajamos acá en zona norte, en el barrio Naimapu otras mujeres de las huertas y bueno, las vecinas que se van enterando son las que se van sumando mayormente mujeres son las que participan y bueno, contanos un poco, aparte del desmalezamiento la limpieza que van a hacer aquí, ¿qué es lo que se va a plantar? hoy vamos a sembrar, la idea es sembrar algunas flores ya hay sembrados algunos frutales también vamos a sembrar eso hoy y algunas aromáticas y bueno, se hace todo en el marco de la actividad del 8 de marzo sí, del 8M